Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy, como habéis leído en el título, os traigo un haul de Sein, pero en esta ocasión un poquito variadito, ya que de ropa creo que simplemente hay tres cositas y de accesorios varias más y el resto son cositas tanto para mi cumpleaños como para el coche. Sí, todavía quedan dos meses para mi cumpleaños, pero como bien siempre os digo y Sein no me paga por ello, pues aprovechad porque en esta aplicación viene muy bien todos los descuentos que suele haber semanalmente. Y no solo eso, sino que yo digo que os podéis aprovechar de los gastos de envío gratuitos. Unas veces son a partir de 29 euros, que son en su mayoría de días. Otras vais a encontrar los envíos a partir de 19 euros gratuitos, que ya os digo que son todos los domingos. Y hay ocasiones que a partir de 9 euros y de 0,01 céntimo. Así que nada, vamos al lío que se viene intensito. Voy a empezar enseñándoos dos paquetes, que son los que tengo abiertos, y el tercero voy a reaccionar junto a vosotros para ver qué tal impresión me da todo lo que he pedido. Vale, empiezo por este más chiquitito. En este simplemente os voy a mostrar una blusita que me cogí porque sí, o sea, prometí que no me iba a comprar más ropa. Tengo el armario lleno de ropa y creo que me faltan días para poder estrenarla toda, pero no tenía algo básico negro de parte de arriba que sea tanto de arreglar y que me sirva para invierno y para verano. Así que nada, vi que costaba 6 euros y no recuerdo mal y dije, pues para mí sí me está bien. Es el caso, me está bien, así que aquí os la enseño. Es esta blusita de aquí, como podéis apreciar es transparentosita. Tiene el escote a pico y debajo del pecho tiene un fruncidito, un elástico, donde acaba como en modo faldita a partir de la mitad y como podéis apreciar trae este estampadito, este bordadito y además trae un forrito negro. Bueno, deciros que lo que le hace especial esta blusa, al menos a mi parecer, es que las manguitas son tal que así, son transparentosas al igual que la parte inferior de la blusita y la manguita acaba en puño con elástico. Y luego aparte, aquí en el hombrito, pues trae este cosidito de aquí, la verdad es que queda súper, súper mona, tiene un largo normal, básico. Yo me la cogí en la 1XL de la sección de talla grande y ya os digo que estaba rebajada a 6 euros. Continuamos con el segundo paquetito, están abiertos ya porque os lo mostré en el blog que habéis visto anterior a este haul. Así que por eso estos dos están abiertos, pero el tercero todavía no lo he abierto y no sé qué me podré encontrar. El caso es que en este segundo pedido, lo que hice, vale, antes que nada aclarar, son tres bolsitas, pero en realidad son dos pedidos, simplemente que uno me vino dividido en dos. Así que nada, en este pedido, lo que pedí fue este top de aquí, de deporte, es un top blanco, como podéis apreciar, tiene caladita la parte del pecho. Es un top, pero que como podéis ver, no queda muy cortito. Deciros que este, a diferencia de otros, no trae el típico relleno y que la parte de la espalda es cruzada y también con más caladito. Yo me lo cogí en un color blanco, en la talla 2XL y me lo cogí con un precio de 9-10 euros, si no recuerdo mal. Porque tengo que aclararos algo y es que qué caros son los tops deportivos, o sea, impresionante. Al igual que te puedes comprar mallas que rondan los 6-10 euros y obviamente más precio, pero es que los tops, o sea, de 9 para adelante. O sea, me fue casi imposible encontrarme un top súper básico, porque yo soy la típica persona que no va en top al gimnasio, sino que se pone una camiseta por encima. Entonces, de verdad, un top básico, nada más que pa' que te sujete las chichelas. O sea, súper, súper difícil que fuese un poco barato en el sentido de no superar los 10 euros. Así que aquí está, me cogí este blanquito, la verdad es que me parece súper mono y que para hacer su función, pues, bien está. Y también en este pedido, lo que me pedí, y sí, Patricia repite comprando bolsos en Seine. En esta ocasión es otro diferente, como podéis apreciar, este viene con su fundita y el bolso es tal que así, o sea, me encanta. Quería uno de este material para renovar el mío de Bimba y Lola, que ya lo tengo súper, súper gastadísimo. Entonces, tanto para verano como para invierno, quería uno así. Y el precio ahora mismo no lo recuerdo muy bien, pero como siempre digo, voy a intentar dejaros todos los links en la cajita de información. Y obviamente, al igual que con el otro bolso, pues, me basé en cogerme uno que trajese la cintita de estas especiales, con detalles étnicos, de diferentes colores. La verdad es que queda ideal, la asita es ajustable y el bolso simplemente tiene el botoncito de clic, un compartimento, el típico compartimento grande, general, y luego otro aquí con cremallerita. Y además, también trae aquí estos agarres, por si queréis ponerle el asa en lugar de ajín, puede ponérsela así, que digo yo, porque realmente no trae más correas. Entonces, simplemente es para que le cambiéis la dirección del asa para llevarla puesta. Yo ya os digo que está muy bien, no era muy caro, me encanta por dentro como es este tejidito, y la verdad es que me parece monísimo, monísimo. Y ahora sí, ahora sí, señores, vamos a pasar a este pedido de aquí, que como bien os he comentado, trae cosas bastante random. Quería aprovechar, pues, como bien os he dicho, para pedir cosas, ya que se acerca mi cumpleaños, y en esta ocasión lo voy a celebrar en una cocinilla, que espero, deseo, y ojalá cruzo dedos para que no llueva, para así poderlo celebrar tanto con mis amigos como con mi familia. Así que voy a ir sacando cositas y descubrir junto a vosotros lo que realmente me pedí. Lo primero que saco es esto de aquí. Podéis apreciar que cosas que sean muy delicadas, pues en Sein tenéis que tener mucho cuidado a la hora de pedirlas, porque ya veis que vienen muy, muy chafadas. Esto de aquí básicamente es una papelera que se ha hecho súper viral para el coche, que me pedí esta papelera de aquí. Aquí la podéis apreciar mejor en estas diferentes imágenes. Como veis es súper pequeñita, puesto que es para el coche, bien repito. Y vale, básicamente es este cubito de aquí, literal, que es del tamaño de un vaso. Y arriba, pues le pones esta tapita, va así, hace clic. Y aquí, pues tiene el botoncito, pues para ir tirando las cosas y que no se caigan. Por 3 euros una papelera para el coche, pues está muy bien, porque ¿qué queréis que os diga? Pues siempre vas o con chicles, comiendo gusanitos o lo que sea, o pañuelos, simplemente. Y para tirarlos y no dejarlos por ahí desperdigados, ni tirarlos a la carretera, que por favor es algo que no debéis hacer, pues aquí está la solución y yo creo que, pues un básico, ¿no? Deciros también que la teníais en muchos más colores y formas, pero yo me opté por la negra. Más. ¿Esto qué es? Esto. Vale. Esto que viene tal que así, o sea, no me lo imaginaba de esta forma para nada en absoluto, es una funda para el volante. Como veis es ajustable. No sé qué tal le quedará, sinceramente. Imagino que esto una vez que se vaya amoldando a la formita del volante quedará bien, pero ya os digo que no sé qué tal. Me arriesgué un poquito porque había muy pocos tamaños para elegir para los volantes, entonces, nada. Simplemente tiene de especial que son dos tonalidades, este lila oscurito tirando a grisáceo, negro, y aquí, en mitad, tiene esta franjita así a modo de espejo. Creo que también me costó tres euros, así que nada. Una cosita más. Más. Vale. Me pedí esto de aquí, que voy a abriros uno, porque son las típicas cajitas donde se ponen las palomitas, pero me pareció una muy buena idea para cuando haga la mesa de cumpleaños, pues poner gusanitos y eso. Básicamente, trae estas formitas de aquí para ponerlas, que siendo sincera, pues no sé muy bien cómo se pone, pero para que os hagáis una idea, quedaría tal que así. Ya os digo, no son muy grandes, vienen 10, pero oye, pues me parecía muy cuqui y por el precio que tenían 10G. La verdad que me gusta un montón. Más. A ver, ¿qué vamos encontrando? Vale. También me pedí, al igual que lo anterior, para el cumpleaños, a modo de utensilios, utensilios, recipientes, estas cajitas de aquí, cajitas, recipientes, platitos, no sé muy bien cómo llamarlo. Simplemente, como podéis apreciar, son de cartón, tienen esta forma de barquito y ya está. Vienen muchos en el paquete, no sé si es un total de 10, al igual que lo anterior que os he mostrado. Y vamos a ver. Vale. Siguiente. Este es un platito, al igual que lo anterior, para poner cosas, pero, o sea, no simplemente para mi cumpleaños, ya que esto es reutilizable, pero me pareció monísimo, de hecho, es que quedaban súper pocas existencias cuando fui a pagarlo. Es este platito de aquí, la verdad que me gusta un montón, con la forma de los corazoncitos. Es de plástico duro, pero, o sea, lo tenéis en varios colores y, la verdad que, monísimo, o sea, me parece ideal. Como ya os he dicho antes, todos los precios y todos los links, aquí abajo en la cajita de información. ¿Qué más? Vale, creo que queda esto y otra cosa más. Esto es otra blusita que me cogí, también en color negra, porque como no sabía si me iba a estar alguna de las dos, si me iban a estar las dos, o qué, y por el precio que tenía, dije, vale, pues Patricia, píllatelas, que para devolverlas tiempo tienes. Es así, es súper sencilla, como podéis apreciar, es más crop, más cortita que la anterior, pero es la básica que nunca falla de palabra de honor, con la gomita, el elástico, la manguita es tal que así, anchita, no sé, me gusta muchísimo. Como veis, tiene diferentes alturas, tanto por delante como por detrás, y me parece ideal, o sea, ideal, ideal, ideal. No sé por qué, o sea, no sé si es de otra colección o qué, porque me viene con esta etiqueta, o sea, yo me la pedí pensando que era de la sección de Sein y tal, porque ya sé que en Sein hay muchas colecciones, pero pues como que nunca pincho, yo siempre me baso en las páginas generales que salen y ya está. Entonces me ha sorprendido un poco que sea de alguna de esas colecciones. Sí que es cierto que la tela, aunque es la típica esta de veranito, súper finita, pues le noto algo de calidad. Como veis, tiene por independiente, bueno, por independiente va unida, pero que, digamos, las mangas forman otra pieza diferente a la de la blusa. Esto es en una talla 1XL, al igual que la anterior, de la sección de talla grande, y la verdad que me parece monísima, monísima, monísima. Y ya por último, os enseño esto de aquí, también para mi cumpleaños. La verdad que esto es una chorrada, pero me hacía mucha ilusión. Son globitos así, amarillitos, tirando a dorados. Vale, nunca había pedido globos en Sein y acabo de ver algo que me ha dejado alucinada. Es que traen los globitos estas gomitas de aquí, las típicas de plástico con las que nos sujetamos el flequillito para hacer trenzas y tal. Me parece muy curioso que los globos vengan con una gomita cada uno. Bueno, imagino que es porque dentro de estos globitos, como podéis apreciar, vienen diferentes papelas así, en doradas, circulares, para que a la hora de inflarlo, digamos, que se quede con ese tipo de relleno. Y en el pack creo que también vienen 10 o 12 unidades. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y si es así, darle a me gusta, suscribiros si todavía no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo. Chao.